David Fidalgo. Miguel Marina. Briggs. Bueno, Miguelito, ¿no? Miguelito, sí señor. ¿Cómo estás, fenómeno? Bueno, pues aquí andamos, pasando calor en Madrid. Confinamiento y calor no sé si son buena mezcla, pero bueno. No son buenas combinaciones, pero para combinaciones buenas, las yuxtaposiciones que haces tú y por eso te tengo aquí. Oye, enhorabuena por tu trabajo, eres un fenómeno. Muchas gracias. Que sepas que eres el segundo después de Mónica Murillo. Otra fenómena. Sabes quién es Mónica Murillo, ¿no? Sí, ya la vi la entrevista y la verdad que quedó genial. Así que me hacía mucha ilusión también aparecer a mí por aquí. No sé si felicitarte a ti o felicitarme a mí por tenerte aquí. Vamos a hablar de fotografía de calle, del estilo propio que tienes tú. Eres madrileño, embajador de Rico y miembro fundador del colectivo La Calle es Nuestra. Eso es, embajador de Rico desde el año pasado, más o menos desde junio 2019. Y bueno, La Calle es Nuestra. Yo creo que ya llevamos, ahora hay monos el mes, pero sería febrero, marzo de 2017. O sea que ya llevamos tres añitos largos. Muy bien. Y bueno, una pregunta que tengo. ¿Qué es lo que hace un embajador de una marca de cámaras fotográficas? Bueno, al final es una especie de ten con ten de tú con la marca, ¿no? Por un lado, la marca facilita lo que es la cámara, la Rico GR, el cámara que yo estoy encantado con ella. Y por otro lado, pues Rico lo que gana, digamos, es una imagen de marca porque ha confiado en nosotros para hacer fotografías con su cámara. Y obviamente, pues si son fotografías que gusta, pues se entiende que a la gente le va a gustar, ¿no? Y luego, bueno, por otro lado, a nivel ya de fusión, ¿no? De ambos conceptos, pues bueno, a veces hacemos talleres, damos soporte. A mí por Instagram me preguntan muchísimo por la cámara o por modalidades de la cámara, etcétera. Y bueno, pues todo tipo de cosas que vayan surgiendo. Igual en un futuro también tenemos alguna cosita nueva, pero de momento no puedo decir nada con la marca. Pues nada, pues tenemos una entrevista pendiente y ya nos contarás entonces qué es lo que viene. Yo la verdad, bueno, tuve la semana pasada un taller aquí en Hong Kong y dos alumnos vinieron con una Rico. Y me la dejaron durante un rato y la verdad es que me gustó un montón. Muy rápida, muy pequeña, muy accesible y bueno, al final, soy de los que opinan que cámaras pequeñas, pero ideas grandes. Yo pienso exactamente igual, o sea, y de hecho yo empecé con una Nikon full frame, con un objetivo fijo. Era un 35, pero era un pedazo de Sigma de estos tochos. Y de ahí he ido reduciendo, reduciendo, hasta que me he quedado con una cámara que es más pequeña que un smartphone. O sea, que al final, y por qué no la sacan más pequeña, pero si la sacan más pequeña yo creo que me gustaría más. Al final se trata un poco de pasar desapercibido por la calle. Desde luego. Yo tengo varias máquinas, bueno, tengo varias Fujifilm y tengo una Sony RX100, muy chiquitita, que bueno, es del tamaño de un paquete. Esa es más pequeñita, sí. Esa es más pequeñita, yo creo que la Rico. Sí, es más pequeña y bueno, y sobre todo es que me gusta el tenerlo en la mano porque puedes jugar con ángulos que, por ejemplo, con otras cámaras más grandes no puedes hacer. Puedes disparar desde arriba en picado, puedes hacer contrapicado sin que la gente se entere y la verdad es que son súper rápidas. Sí, eso tienes toda la razón. Y una cosa también te ha faltado, que pareces un turista en tu propia ciudad, una cámara de juguete, por decirlo así. Yo la verdad que donde vivo, que es aquí en Hong Kong, parezco turista, lleve lo que lleve. Miembro fundador de la calle es nuestra, ¿qué hace un colectivo? Nosotros la calle es nuestra, lo que queríamos hacer por un lado era hacer un grupo, al final muchos colectivos, por ejemplo, tienen gente en varias ciudades del mundo, etc. La cosa del colectivo de la calle es nuestra es que fuéramos todos de Madrid, porque al final se trata un poco de ser todos un poco amiguetes y cuando hay algún problema, cuando hay algunas reuniones, o estarnos todos, vernos las caras, os reír y tal. Y luego lo más importante, por lo que se hizo el colectivo, es para dar a conocer y difundir la fotografía de calle. En ese sentido, por un lado, nosotros hemos dado talleres, hemos hecho alguna exposición, etc., digamos, a nuestro nivel o para promocionarnos nosotros, pero también la labor del colectivo que hacemos mucho es de entrevistar a otra gente o de dar a conocer a gente. En ese sentido, por ejemplo, tenemos una sección que se llama píldoras de calle y metemos a gente, desde gente muy, muy, muy famosa, a gente muy poco conocida, con poquitos seguidores en Instagram, pero que nos parece que merece la pena. Entonces, al final es un poco dar difusión a la fotografía de calle y no solo a nosotros, ¿no?, y un poco crear un poco un vínculo y que al final te apasione, pues como estás haciendo tú con los cursos, que al final lo que se trata con todo esto es de que te apasione la fotografía de calle. Yo me acuerdo cuando empecé en esto, estaba el colectivo calle 35, desafortunadamente no había muchos cursos de fotografía callejera, pero colectivo sí que estaba calle 35 y a mí el hecho de ver a esa gente hablando de fotografía de calle, compartiendo fotos, también luego empecé con el flicker y tal, pues todo eso era como el gusanillo que te empieza a picar para la fotografía. Pues bueno, ahora tanto tú como con el curso este que estamos creando ahora mismo entre tú y yo en el vídeo y con lo que estás haciendo y nosotros con el colectivo al final yo creo que lo que se busca es difundir la fotografía de la calle y que la gente se lo pase bien, que es nuestra fotografía de calle. ¿Quiénes sois ahí en el colectivo? Mira, está Raúl Barroso, Irene Fabregues, Mario García, Gorieta Ángel Arlín Espinola, Luisón y Luis Camacho. Espero que no me haya dejado ninguno. Creo que no se te ha olvidado ninguno, creo. Has dicho seis, más tú, pues siete. Eso es, sí, sí. Además, bueno, Luis, no sé si es Luis el arquitecto, Luisón. Ese es Luisón. Ese es Luisón, ¿no?, que es el que hay fotografía con móvil, ¿verdad? Lo bueno también del colectivo, por ejemplo, yo he visto otros colectivos que tú ves las fotos de todos los miembros y son muy buenas fotos, pero son todas muy parecidas. Yo creo que una cosa que tenemos muy buena en el colectivo es que cada uno es de su padre y de su madre. Está desde Luisón que fotografía con móvil, Camacho que va con una reflex que está destrozadísima, yo y Aurieta que somos embajadores de Rico, Raúl y Mario con Irene con la analógica. Es decir, al final lo bonito es que somos muy, muy distintos y, bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando hacemos exposiciones y eso, al final intentamos de que encaje todo porque es más difícil, pero luego una vez que ha encajado el resultado es mucho más espectacular porque somos todos muy diferentes. Claro, y también hacéis talleres, ¿verdad? Sí, también hacemos talleres. Normalmente no es algo que hagamos en nuestro día a día. Al final todos trabajamos, pues fíjate, me decías Irene, Irene está trabajando ahí en la ASNAC. Cualquiera que vaya a la ASNAC a revelar, pues se lleva una charla con una gran fotógrafa de calle y, bueno, pues cada uno, Luisón me ha comentado arquitecto, yo soy ingeniero, etcétera, y al final no es nuestro día a día, ¿no? Pero si nos ha surgido la posibilidad, pues porque nos han llamado, porque de vez en cuando, pues también nos apetece dar algún tallercillo, pues sí que hacemos talleres. ¿Y cómo hacéis los talleres? Porque te voy a comentar yo cómo empecé haciendo talleres y cómo los hago ahora. Yo empecé haciendo talleres sin saber, yo no había asistido a ningún taller de fotografía en mi vida, y, bueno, una vez que expuse aquí en Hong Kong, me dijeron que podía tener algo de negocio haciendo talleres fotográficos y empecé, me lancé a la plaza, me lancé al toro, digo, pues voy a hacer un taller fotográfico sin tener la más remota idea de cómo se hacía un taller fotográfico. ¿Y qué pasa? Yo no llevaba nada de teoría, yo no sabía enseñar. ¿Cómo se enseña a ver, no? Y me acuerdo que yo iba con la cámara y quería hacer alguna fotografía y todo el mundo, venían diez asistentes, ¿sabes? Participantes, y venían detrás de mí para ver cómo fotografía, y cómo fotografiaba yo. Y digo, joder, qué cosa más mal, qué mal lo hago. Y ahora hoy en día me preparo unos talleres que son bastante buenos, que son de tres días. En el primero hablamos de teoría, les explico ciertos trucos, les paso unos PDFs con ejercicios, con retos y demás, que al día siguiente me tienen que hacer. Y luego, después de hacer ese fotowalk de cinco o seis horas que hacemos al día siguiente, luego hacemos una selección, una edición y una crítica del trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo hacéis vosotros los talleres? Pues yo creo que es muy parecido a como tú lo planteas. Al final se trata de una clase al principio teórica, que bueno, de teórica al final tiene poco, porque la teoría que solemos contar, o cuando yo he dado talleres, la teoría es que al final no hay teoría, ¿no? O sea, teoría entiéndase de parámetros de cámara, de tipos de cámara, de configuraciones. Y yo, por ejemplo, en esa parte teórica lo que me dedico mucho es a enseñar muchas fotos. O sea, fotos que me han gustado, para que la gente vea que el valor de toda la fotografía casi es el ojo del que la mira, que la propia cámara, porque la gente viene, al final, luego, al final siempre te preguntan por la cámara, ¿no? Pero yo lo que intento, o lo que intentamos al final es un poco hablar del ojo más que de la cámara. Luego hay otra parte que también me gusta a mí mucho, es hablar de mis fotografías, pero no de explicar. Yo cuando hago las fotografías realmente me doy cuenta de que está chula casi a posteriori. Yo no sé por qué salen, pero me salen. Entonces, no explico eso, sino pues cosas curiosas que me han podido surgir donde la foto, o cómo preparé, o muchas veces cosas que han surgido de la casualidad, pues como el hecho de esa casualidad al final no es pura suerte, ¿no? Al final tanto estás en la calle que al final la buscas, pues ese tipo de cosas. Y luego a mí, como decías tú, lo que más me cuesta es el fotowall, porque a mí me cuesta muchísimo, muchísimo hacer fotos. O sea, yo, por ejemplo, la semana pasada he salido cuatro días, creo que cuatro horas cada día. O sea, que son 16 horas y no he hecho ninguna foto que me haya gustado. Entonces, en los fotowall como que tengo yo mucha presión, porque yo lo que quiero es que hagan foto ellos, ¿no? Pero la gente está casi más pendiente de si hago las fotos yo que la hagan ellos, ¿no? Entonces, por eso creo que viene bien los de tus ejercicios, que me lo voy a apuntar, porque así por lo menos... Apúntatelo, ponte seis, siete ejercicios, retos y que de cada ejercicio que hagan tres o cuatro fotografías. Y nada, pues está bastante bien. Bueno, le dices, bueno, pues ahora quiero que haya... Que rellenes el frame con muchísimas cabezas. Ahora quiero que me pongas a una persona solo a la izquierda, porque al final van a ganar confianza a esta gente y se van a atrever a afrontar al sujeto a fotografiar. Y bueno, pues van entendiendo diferentes técnicas y demás. Porque es verdad que sin estos ejercicios, al final, la gente está esperando a ver cómo fotografías tú. Pero si saben lo que están buscando, les va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Y por último, lo que tú has comentado, el proceso de edición, que es una cosa que la verdad que la gente no le da mucha importancia al tema de la edición. Y yo creo que al final lo es todo. O sea, no lo es todo porque al final la foto tiene que estar ahí y tal. Pero el hecho de quedarte con las mejores fotos o ver cómo esas fotos funcionan entre sí o esas fotos que dicen de ti, que al final, si no haces ese proceso de editar, yo creo que al final vas a tardar mucho en saber. Muchas veces se habla del tema del perfil fotográfico de una persona o del estilo fotográfico. Al final el editar te hace darte cuenta de ciertas cosas de ti mismo. Y no solo para decir que tengo un estilo fotográfico, sino para saber realmente qué es lo que se te da bien y potenciar. Yo, por ejemplo, una cosa que me pasaba, yo admiro a muchos autores. Y yo lo que me pasaba al principio con la fotografía de calle es que quería ser como esos autores. Quería hacer fotos locas como puede hacer Ricky Harry o quería hacer cosas muy locas. Y yo me he dado cuenta al final, con el paso de los años, que se me da bien la fotografía de calle, pero quizá no se me da bien hacer esas cosas que me gustan de otros fotógrafos, que tengo que buscarme a mí mismo. Y es en ese proceso de la edición donde ves qué te gusta o qué te sale instintivamente, qué no te sale instintivamente, qué te ha costado más, qué te ha costado menos. Y eso al final te va ayudando a ser mucho mejor fotógrafo. Al final es un proceso de reflexión. Desde luego que sí. Yo es verdad que también admiro a muchísimos fotógrafos y que sería incapaz, pero porque no soy válido, de hacer su trabajo. Y sin embargo, pues bueno, pues hago el mío que será... Bueno, es distinto al menos, pero es el que hago yo. Que, por ejemplo, mi fotografía suele ser cerrar el plano en una pared y una persona que esté a un lado y otra en otro. O sea, al final mi fotografía es muy simple, muy balanceada y ya está. Me gustaría fotografiar las sombras como lo hace el señor Antonio Ojeda y me gustaría fotografiar como fotografía nuestro amigo Rodrigo Roer y me gustaría hacer muchísimas cosas, pero bueno, al final hacemos lo que podemos y también que lo hacemos, ¿verdad? No, hombre, al final lo que dices tú, si tú al final... Yo cuando he visto tus fotografías, muchas veces ya sé que son tuyas. Por lo que me estás contando, ¿no? Tú ya tienes una especie de, digamoslo en el buen sentido, sesión, ¿no? Y al final, pues eso al final lo acabas plasmando. Y al final, cuando tú ya ves esas cosas, pues ya eres capaz además de prever la escena y componer mucho mejor porque tú ya sabes lo que funciona o en otro sentido, ya te ha pasado antes, sabes que funciona mejor, que funciona peor. No sé, al final es un proceso que yo creo que nos lleva a una mejora reflexional que somos y a dónde nos lleva todo esto la fotografía de calle. Otra pregunta que tengo. ¿Color o blanco y negro para ti? Para mí, para ver las fotos, me da igual. Es decir, me gusta, por ejemplo, ahora que hablábamos de Irene, las fotos en blanco y negro de Irene, tú también tienes blanco y negro. Y color igual, la mayoría de los fotógrafos últimamente que veo son en color. Pero para mí, o sea, para fotos de hacer yo, me gusta el color. Sí que es verdad que he hecho alguna foto en blanco y negro, porque me ha pegado más en blanco y negro, pero me apasiona el color. Y últimamente estoy muy obsesionado con el color en las fotografías porque si te fijas, por ejemplo, las fotografías que yo tengo en Instagram, no tienen muchas tonalidades. Tú cuando veas mis fotos, pues verás que hay, yo qué sé, rosas y amarillos, o solo verdes, o azul y verde, pero no te encontrarás muchas fotos que tengan verde, azul, rojo, o sea, que tengan muchos colores. Y me obsesiona mucho mantener eso o mantener esa coherencia en las fotografías. O sea, ya no se trata de buscar allí esta posición, sino que siempre que salió esta posición, mantenga, digamos, esa línea de colores. Y no sé si lo consigo o no, pero es una cosa que llevo siempre en mente. Y obviamente algunas fotos no puedo lograrlo, ¿no? Pero por lo general sí me gusta que las fotos sean así. Así que lo consigues y fotografía muy bien en color, cosa que yo no soy capaz de conseguir una fotografía en color. Pero bueno, yo ya directamente me pongo la cámara en blanco y negro y sé ver muy bien en blanco y negro, o sé ver bien lo que quiero, y disparo en blanco y negro y ahí se queda. Y bueno, yo empecé en blanco y negro justamente porque no sabía editar las fotografías en Lightroom. Y digo yo, bueno, ¿y ahora qué? ¿El rojo lo subo, lo bajo, lo que hago? Y al final digo, en blanco y negro. Y ahí se ha quedado. Pero bueno, me encantan los trabajos en color que tiene el personal, pero para mí, por ejemplo, es en blanco y negro. Yo, por ejemplo, eso que decía el de Lightroom, yo edito con la propia cámara. Es decir, con los valores que yo edito para un J en RAW, perdona, con la cámara. Y luego, pues, la cámara suele tener un pequeño editor de subir sombras, etcétera, y edito con la cámara. Y me pasó que me compré un iPad para editar. Digo, bueno, ya me voy a poner a editar bien y soy incapaz porque muevo absolutamente todas las barritas que tiene el Lightroom y al final la foto no queda bien. O sea, cuanto menos pueda tocar, que la cámara al final te deja tres o cuatro parámetros, para mí es mejor. Porque como me des todas las opciones del mundo, empiezo a poner unas sombras imposibles, el color, la saturación es rarísima y al final me estropeo la foto. Entonces, para mí el color es muy difícil y por eso del revelado en color también. Por eso intento hacerlo con la cámara, que es lo más simple posible y poco más. David, ¿qué es la fotografía de calle para ti? He empezado el vídeo anterior diciendo que hay gente que censura el trabajo de los demás porque ellos dicen que no es fotografía de calle. Yo no sé lo que es fotografía de calle, pero ¿qué es para mí la fotografía de calle? La fotografía de calle, para mí, que luego no sé, son fotografías sinceras que te encuentras por la calle o en un bar o en el casa o en el cine o donde sea. Simplemente es salir con la cámara y fotografiar, eso para mí. No obstante, también ese debate de ¿es fotografía de calle o no es fotografía de calle? Y si no es fotografía de calle, no es buena, al final creo que ponernos etiquetas a las cosas no conviene mucho, ¿no? Porque al final igual estamos lastrando el trabajo de gente. Es decir, igual por ejemplo una persona, a mí si por ejemplo mis caras como vamos a ver luego o fotografías me dicen no es fotografía de calle, a mí me da igual. Pero igual hay una persona que se dedica a hacer algo pues muy interesante y de repente pues está empezando y le dices eso no es fotografía de calle, no vale. Igual esa persona ya no tira por ese camino, ¿no? Y a mí eso me parece muy triste que pongamos esas etiquetas cuando al final lo que hay que hacer es salir con la cámara, fotografiar y sobre todo tener ojo y ser creativo y no me gustaría lastrar a mucha gente simplemente por poner una etiqueta de que es fotografía de calle y que no. De hecho para mí la mayoría de las fotos que dicen que son fotografía de calle o no son fotografías, para mí son todas fotografías de calle, salvo un retrato en la calle, pues eso igual para mí es menos, pero es que es un retrato en la calle y seguramente será un retrato cojonudo y no pasa nada porque no sea fotografía de calle o cualquier otro tipo de cosa. Entonces es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero no me quiero meter yo mucho en ese mundo, sino lo que me quiero dedicar es a fotografiar. Yo lo llamo, no sé si se podrá decir en YouTube, pero yo lo llamo mis mierdas, ¿vale? Y al final pues es fotografiar lo que a mí me da la gana y realmente sin poner ni la etiqueta. Si la gente le pone la etiqueta de que no es fotografía de calle, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que me digan que les gusta o que no les gusta y el por qué. Las caras que encuentras. Siempre les digo a mis alumnos, si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. ¿Cómo te dio por encontrar caras y hacerlo también? A ver, esto ya es, yo creo que es pre-fotografía. Yo desde siempre he sido un tío muy imaginativo y lo de las caras siempre me hacía mucha gracia verlas en los sitios. Yo me acuerdo alguna vez que me volvía un poco piripi de las costas de mi pueblo, que siempre subía por una calle y había una cara que me guiñaba en una casa que tenía una cara y me guiñaba un ojo, ¿no? Porque estaba una persiana siempre medio cerrada y parecía que estaba guiñando un ojo en la casa. Y así que yo creo que eso es de siempre. Y al final estuve buscando caras, caras y ahora es un poco ya no buscar caras, porque al final caras, si me pongo a ver caras, veo en todos los lados. Ya te lo digo, es quizá ver el más difícil todavía, ¿no? Yo creo que las tres o cuatro últimas caras que he buscado son cosas bastante, o que me ha costado bastante ver, ¿no? Porque digamos que ya no es que parezca una cara, sino que ya realmente la ves y alguien que no entienda que yo hago cosas de cara y eso, sabe perfectamente que eso es una cara o... Es complicado, o sea, el ver una cara es simple, pero el que sea una cara cojonuda es bastante complicado, pero al final es lo que dices tú, lo de saberlo cómo vas buscando. Y al final en vez de ir mirando a las personas, voy mirando a las paredes. Yo cuando voy haciendo fotografía de calle voy mirando paredes, suelo, cielo, paredes, suelo, cielo. Y así, igual ha pasado una chica espectacular, un señor mayor con un sombrero que le está dando la luz y yo realmente estaba mirando a la pared y no me he enterado de nada. Veo que combinas muy bien objetos con sujetos, que haces muy buenas juxtaposiciones de personas con objetos. Había una señora... ¿Cómo te sientes tú más cómodo a la hora de fotografiar? David, ¿qué es lo que más te gusta? Este tipo de juxtaposiciones, el disparar en contrapicado como también lo has hecho, el buscar caras... O sea, cuando te he dicho que voy mirando a las paredes, sí que es cierto, pero no es del todo cierto. Es decir, yo salgo a fotografiar y no soy un tío que digo, esto no lo fotografiaría porque a mí no... Si veo una cara, la fotografío. Si veo un señor que me ha parecido curioso, lo fotografío. Al final sigo una máxima siempre y es la de ver diferente. Es decir, yo cuando veo mis fotos o lo que quiero transmitir con mis fotos es de alguien que las vea y decir, joder, yo podría haber pasado por ahí y no darme cuenta. Y ya puede ser un dibujo en la pared o una señora que parece un gigante porque la he puesto ahí en un contrapicado. Al final un poco para mí mi manera de hacer fotografía de calle es ver la ciudad de una manera diferente y hacer cosas muy locas pero que al final sean fruto de haberme divertido en la calle y haber mirado un poco diferente las cosas. Al final, si fuera fotografiar así por sí, pues sería un poco quizá más documental o tampoco se me da bien, por ejemplo, fotografiar a grupos de personas. Si tú te fijas en mis fotos, no verás más de una o dos personas en la foto porque se me da horrorosamente mal. Entonces al final es un poco, dentro de mis límites, pues un poco enseñaros mi mirada. No sabía cómo explicarlo, la verdad. Dice un alumno japonés que viene mucho a mis talleres y dice una fotografía mala, esto te lo digo porque dices tú que se te da bastante mal el fotografiar un grupo de personas. Y me dice siempre, este alumno japonés que viene, dice una fotografía mala es una fotografía mala. 15 fotografías malas hacen una serie. O sea que no te preocupes porque creas tú que está mal esa fotografía porque si la combinas luego con varias fotografías puede resultar una serie y puede darle sentido a lo que fotografías. Puede ser también, eso es parte de la edición que comentábamos, ¿no? De ver también cómo pueden encajar las fotos entre sí. Los japoneses, bueno, he hecho varios talleres, hice uno en Tokio, otro en Nagoya y otro en Kagoshima y aquí que viene mucho, mucho japonés. Bueno, son los reyes de la fotografía, los japoneses. Y bueno, yo suelo disparar unas, mis talleres, unas 50 fotografías en 5 horas más o menos pero esta gente a los 100 metros ya llevan 64 gigas, ¿no? Paran pa, 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 pa. Y luego le dan mucho contraste y le ponen grano y juegan mucho con la edición y todas las fotografías les gustan. Te lo comento para que sepas cómo funcionan los japoneses y que no hay fotografía mala para ellos y que puedes poner alguna fotografía de grupo porque seguramente hay gente que le va a encantar. Bueno, pues lo meditaré y me animaré también a hacerlo. David, estás exponiendo en White Lab, en el laboratorio blanco. Bueno, empiezo por sentirme y es retórico. Bueno, al final es una expo con más gente, ¿vale? Pero yo he logrado tener ahí, me parece que son 15 fotos y bueno, al final la exposición, yo no soy muy de contar historietas para la exposición y la exposición se llama Madrid, obras seleccionadas 2016-2020. O sea, es título de ingeniero total, ¿vale? Porque no tiene... Y al final son fotos de Madrid que me han gustado. Igual que los títulos, los títulos también tenía que ponerles para las cartelas título a las fotos y son el nombre de la calle y el año en que fueron tomadas. O sea, es todo muy aséptico, pero sí que en el proceso de la edición, que es un poco lo que hablábamos antes, he intentado casar ciertas fotos. Entonces, si vais a la exposición, lo que veréis es que, bueno, la mayoría de mis fotos son en formato vertical, que eso suele ser raro de encontrarse en un fotógrafo que haga más fotos verticales que horizontales. Bueno, pues las verticales están puestas en pareja de dos, ¿vale? Y yo creo que hablan muy bien entre ellas dos siempre. Aunque sean en algunos conceptos muy similares y otros conceptos muy distintos. Y yo creo que lo que más me gusta es cómo ha quedado en ese sentido, ¿no? Porque tenía las fotos de Madrid, tenía un título lo más neutro posible, unas cartelas o unos títulos individuales lo más neutro posible. Pero solo con ver las fotos y ver esa edición de dos fotos a dos fotos, luego hay tres horizontales que también encajan muy bien porque van con los tres colores primarios. Yo creo que al verla es una gozada y no hay... Hablan solas las fotos, o sea, que no me hacía falta contar mucho más porque con verlas al final lo que hablan es de fotografía de calle y de diversión en la calle. Creo que, vamos, creo que el que se acerque lo va a disfrutar. Pues espero que lo disfrute. ¿Dónde está para la gente que nos vea desde Madrid? Pues esto es importante porque es Paseo de la Castellana, 168, pero en un recoveco que hay. Porque si ven 168 no lo van a ver, se tienen que meter como en un recoveco que hay y ahí verán el cartel de Wild Lab y ya podrán ir a ver. Menos mal que los fotógrafos callejeros son muy observadores y van a encontrar ese recoveco. Seguro, seguro. Es verdad que tienes muchísimas fotos en vertical, cosa que es extraño y se te da bastante bien. Me estás diciendo que has combinado fotografías en plan díptico, el cual se comunican entre ellas las fotografías, ¿verdad? Eso es. Yo en mi libro, en mi libro Pimpón, bueno, también he combinado en plan díptico y creo, creo que el hacer una combinación con varias fotografías al final como que resalta mucho más el mensaje que queremos decir. Ahora a mis alumnos les digo siempre que no borre las fotografías malas porque seguramente podamos encontrar alguna fotografía con la que combinarla. ¿Cómo se te ocurrió a ti eso de combinar para darle más fuerza a la fotografía? Bueno, al final en el proceso de edición de lo de la exposición sí que hice una selección de unas 20 fotos, creo que fue al final de las 15 que se han quedado. Y luego más o menos, pues al final lo que hice es decir, a ver, ¿cómo voy a colocar esto? Para una persona que llega y va a hacer un recorrido lineal, vaya viendo las fotos, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, sí que las horizontales no me pegaban mucho, pero de repente descubrí que tenía cuatro horizontales que hay. Tres, una era rojo, 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 la otra era amarillo, amarillo y la otra era azul. Entonces, ya las puse juntas a las tres y dije, ahí va. Digo, pero si esto se ha hecho solo casi. Y luego las verticales sí que es verdad que con las que tenía y también me ayudaron ahí en Wild Up, la galerista, pues es una mía, es una chica que, bueno, que ya ha hecho bastantes exposiciones y tal. Y, bueno, pues ya me indicó ella y viéndolo entre los dos, pues empezamos a ver qué encajaba, qué no encajaba y las fuimos ya con los marcos y todo. O sea, con la foto ya físicamente dedicamos una mañana a ponerlas, quitarlas, la idea que tenía yo, la idea que tenía ella y al final creo que entre los dos se ha hecho una cosa muy chula. Al final también es muy bonito editar el trabajo de los demás, no solo el tuyo. Que pues lástima estar a 12.000 kilómetros porque tiene muy buena pinta esta exposición que está hasta el 28 de agosto, dices, en el Paseo de la Castellana 168 en un recoveco. Eso es, en un recoveco. Acaba de llegar mi mujer, ahora mismito, y mi mujer me dice, estás flipado. Hago talleres internacionales porque cuando salía con ella de viaje me decía, siempre estás haciendo tu tipo de fotografía y nunca me sacas una foto a mí. O sea, nunca me haces una foto a mí. Y me pasa exactamente lo mismo. Y bueno, pues te lo he comentado porque acaba de llegar ahora que se escuchará por ahí el ruido y le diré que no soy el único que también le pasa a mi amigo David Hidalgo. No, no, no. Y por lo que conozco le pasa más de uno, ¿eh? Oye, David, ¿tienes algún proyecto, algo en mente? ¿Proyecto, libro, otra exposición, talleres? Pues, de momento, con lo de la exposición, digamos que me he calmado un poco y sí que es verdad que tenía un par de talleres que estaban pensados para todo el tema antes del coronavirus y se pararon y bueno, yo de momento no he decidido retomarlos. Ahora necesito un poco de, ya ha acabado la expo, necesito un poco de verano y yo creo que ya para octubre me pondré otra vez a retomar porque sí que quería hacer un taller un poco del concepto que hemos hablado, ¿no? De mirar diferente y más que centrado en hacer un fotowall o eso, simplemente era hacer una charla, bueno, una escuela de fotografía que me lo propuso aquí en Madrid y un poco de ver fotos muy locas. O sea, el taller es al final lo que quería es estar con un par de horas con gente que se acerque a verme y ver fotos locas y sobre todo disfrutarlas. En ese sentido sí que lo dejé un poco parado por el coronavirus pero bueno, yo creo que lo retomaré. Y lo mismo, con la calle es nuestra teníamos un par de cosillas, teníamos una expo preparada que creo que de momento está ahí en el limbo y bueno, a ver si acaba todo este embrollo y nos ponemos otra vez a hacer cositas. Pues eso es lo que teníamos pendiente, una charla como esta, una charla con un pedazo de fotógrafo que me ha encantado hablar contigo. Enhorabuena, eres un fenómeno con la cámara a la mano, como veo también como persona, nos vamos a ver en Madrid muy pronto y con la cámara a la mano también nos veremos. Por supuesto, con cámara y con cerveza. Bueno, Miguel y Tori, muchas gracias a ti también por la oportunidad que me has dado por hacer este vídeo, esta entrevista de vista y sobre todo también de hacer las gracias por los cursos que estás haciendo porque la verdad yo me estoy viendo los vídeos y me parece, una cosa que tienen buenas estos vídeos es que son muy, muy honestos. O sea, hablas de la fotografía de calle de una manera, de una manera muy, muy personal, muy sincera y yo creo que toda la gente que te vea pues puede aplicar estos consejos que al final no hablan de cámaras, de encuadres raros, de líneas de tal, sino hablan del día a día del fotógrafo de calle y creo que todo el mundo que te escuche y salga a la calle va a mejorar su fotografía pero de una manera bestial. Así que nada, nos vemos con la cerveza y cámara en mano. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu piropo. La verdad es que es lo que busco, que la gente aprenda a fotografiar porque cuando aprenda a fotografiar seguro que voy a aprender de ellos. Nos vamos a ver y pronto en Madrid seguramente hagamos algún taller juntos, nos tomaremos algunas cervezas y vamos a intercambiar alguna que otra fotografía. Perfecto, eso está hecho. David Hidalgo. Miguel Marina. Briggs. Miguel Hitor. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.